...de la discusión sobre la génesis y el desarrollo de la matriz criminal en Rosario. Hoy comenzó el juicio a un capo mafia muy groso, muy pesado, muy ladino, llamado Esteban Alvarado, un reducidor de autos que vemos en pantalla ahora, un ex reducidor de autos de alta gama, el Ray del Corte, se lo denominaba a este personaje que operaba en el norte de la provincia de Buenos Aires, que fue detenido en alguna oportunidad, que fue condenado justamente por cortar vehículos y vender las autopartes, primero robarlos, después cortarlos y vender las autopartes. Tuvo seis años preso, recuperó la libertad y volvió a Rosario, a Rosario de donde desarrolló su principal madeja criminal. Allá por 2013-2014. Bueno, tenía una sociedad con otro narco muy importante, luego acridizado a balazos, llamado Luis Medina, quien fue asesinado junto con su novia el 29 de diciembre del 2013 en Rosario, y tenía una enemistad manifiesta, son enemigos desde siempre de la familia Cantero, de los Canteros, también conocido como la banda de los monos. Bueno, esa enemistad estaba basada no en creencias religiosas ni en creencias ideológicas, en negocios criminales, quién ocupaba, quién se hacía fuerte en los barrios más importantes de la zona sur, la cerámica, las flores, Villa Gobernador Galvez, en el norte, en el territorio de los pijines Bracamonte y compañía, en el oeste, donde se hicieron fuerte luego la familia Funes y la familia Ungaro, en esos lugares, y después quién controlaba el negocio transnacional, ¿no? Este personaje tuvo, como decía Sergio, un teléfono de alta tecnología, un iPhone, creo que es un iPhone, allá por el 2017, 2018, probablemente antes, 2017 fue detenido en Río Tercero, en un camping, por la policía provincial, la policía de Santa Fecina, él tiene un problema en la mano, Alvarado, un problema de una especie de discapacidad, intentó arrojar el teléfono con esa mano, que tiene dificultades para moverla, intentó arrojar el teléfono a una especie de lago con la desgracia para él, que el teléfono no llegó a sumergirse, fue rescatado por la policía y cuando se abrió ese teléfono había música de todos los géneros y de todas las latitudes, había, desde conversaciones con soldaditos narcos, hasta conversaciones con su abogado, en una de ellas le decía incluso, ya cuando estaba siendo perseguido y atosigado por la policía, le decía a su abogado, move los jugadores, loco, ponete las pilas, habla con quien tenga que hablar, habla con las Rodenas, en ese momento era jueza penal en Rosario, a la postre vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, habla con las Rodenas como una forma de salvarse de la persecución judicial. tuvo y tiene un staff importante de sicarios, dos de ellos asesinaron en noviembre del 2018 a un prestamista llamado Lucio Maldonado, lo subieron a un utilitario, Mucha saña, mucha saña, muy sanguinario, es un indolente, Esteban Alvarado es un indolente, es una persona que no repara, no tiene ningún código y no repara en ninguna situación humana, no tiene códigos Esteban Alvarado, al punto que mandó a secuestrar a un prestamista llamado Lucio Maldonado en noviembre del 2018, por dos matones a este prestamista lo levantaron en un utilitario, te decía, una especie de cangú, viste, berlingo, esas utilitarias que son bastante características, lo levantaron en una de esas camionetitas, lo vejaron, lo maniataron, lo lastimaron y lo mataron y lo dejaron al borde de la circunvalación a 200 metros del City Center de Rosario. Con un cartel. Con un cartel que decía, con la mafia no se jode. Pero con una otra desgracia, entre comillas, para el clan Alvarado, que esa camioneta tenía un GPS activado. Sí. Entonces cuando los investigadores dan con la camioneta por a través de las cámaras de seguridad, pudieron establecer todo el recorrido que habían hecho estos matones, digamos, a dónde habían ido, a dónde lo habían levantado, las casas que habían visitado, todas ellas vinculadas a Alvarado, y pudieron establecer, bueno, detener a los matones y establecer que Alvarado era el autor intelectual de ese homicidio, de ese asesinato. Después se descubrió un montón de bienes a nombre de Esteban Alvarado, casas en countries, fideicomisos. En un momento se hace un allanamiento en un country, en las afueras de Rosario, en un fideicomiso que estaba a nombre de Alvarado y a nombre de quien era el jefe de investigaciones criminales de la policía de investigaciones. No te creo. Apecido Macat. Un jefe policial metido, no creo. O sea, estaban los fiscales, estaban los secretarios de los fiscales, y después estaba este Macat. Macat debía garantizar la objetividad de la investigación que estaban llevando adelante los fiscales. Los fiscales tenían, no un lobo dentro de la granja, tenía 150 lobo dentro de la granja en esta investigación. Pudieron establecer un montón de bienes a nombre de Alvarado. De hecho, Alvarado se le va a juzgar también no solo su rol criminal, su rol sádico, sino también el lavado de activos del que participaron, por supuesto, especialistas en situaciones contables, legales, etc. Hay mucha expectativa acerca de lo que Alvarado pueda llegar a decir. ¿Para salvarse, por ejemplo? ¿Puede dejar pegado ahí? Mirá, no sé si para salvarse, porque la tiene muy complicada, Sergio. Pero hay una situación que siempre está a la vuelta de la esquina y que nunca se termina concretando, que es el típico y perdido por perdido van a boquear. Perdido por perdido va a salir a prenderle fuego a un tercero. La verdad que eso pasa muy poco, no pasó con los canteros que decían y van a prenderle fuego al socialismo, van a prenderle fuego a tal y a cual, van a mostrar las filmaciones, van a mostrar... Eso nunca pasó, los canteros tienen un montón de condenas acumuladas. Ahora, dice canteros sobre todo, tiene 80 años acumulados de prisión. Si no ese es el momento para jugar al partido por perdido y mostrar todo lo que tenés, ¿cuándo es el momento? Bueno, Alvarado creo que tiene su propia carta en la manga, no sé si las utilizará, no sé si está en condiciones de hacerlo, no sé si las va a jugar, pero hay muchas expectativas de lo que pueda suceder. Y ahí está, y está siempre rondando esa aparición extrañísima de Rodenas allá por finales del 2018, cuando apareció Rodenas en una lancha, junto con su marido Jorge Lionch, actual Ministro de Cultura, el abogado Paul Krumny y el hijo del matrimonio Rodenas Lionch, Isidro, se llama Isidro Lionch, llegaron en una lancha a una isla que está frente al Monumento a la Bandera, allá en jurisdicción de Entre Ríos, porque tenían el dato de que la estaban allanando una casa. La justicia creía que ahí era una casa operativa de Esteban Alvarado. En esa casa pasaban las fiestas y las fechas importantes, la familia Rodenas y Lionch, durante muchos años, incluso en esa casa hubo encuentros importantes con artistas, como Fito Páez, entre otros, en alguna oportunidad. Nada, esto es lo que vincula, viste mucho el nombre Rodenas, aparece dando vueltas alrededor de este apellido, uno cree que ahí puede haber alguna expectativa de alguna vinculación. Veremos, esto recién comienza.